Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Cultura al Derecho. En el trayecto de estos dos años nos hemos acercado de la mano de diversos especialistas en los temas que abordamos. Hemos logrado acaparar tu atención como televidente, teniendo como resultado involucrar el derecho con diversas áreas del conocimiento, como lo fueron deporte, economía, medicina, ciencias políticas, biología, matemáticas, educación, comunicación, sociología, entre otras. De esta manera podemos ver que la cultura y el derecho están presentes en todas partes. Esta temporada contamos con destacados invitados que a partir de su área de especialidad nos han dejado una serie de conocimientos aplicables en nuestra vida cotidiana y profesional. El convertir los contenidos académicos de alguna obra en algo llamativo y entendible para nosotros los estudiantes es fundamental para la recaudación de aprendizaje a través de la lectura. Entonces decidí traer unos textos que he escrito sobre objetos que nos acompañan toda la vida. El paraguas, el portafolio, la pluma. Y leí esos textos y los muchachos no solamente aceptaron los textos, sino se entusiasmaron con ellos. Y esa noche me di cuenta de que tenía un nuevo libro. Si uno toma la costumbre, una costumbre muy sencilla, de no apagar la luz por la noche antes de dormirse sin leer una página de un libro, todos los días una página, al cabo de un año, al cabo de una decena, y cuando lleguen a ser viejos como yo, habrán leído una cantidad de libros impresionados y tendrán ese hábito de poder disfrutar. Hay quien dice que en los deportes hay deportes que se pueden practicar toda la vida, el tenis o el golfo. Pero en cambio, sentarse en un sillón cómodo, con un libro agradable, un disco de música que le permita leer. Y leer es un verdadero placer. No se tiene que ver con un acto aburrido, un acto pesado. Y es mucho más divertido que ver un programa de televisión, porque el programa de televisión facilita el acceso a las imágenes, pero la lectura estimula la imaginación. Inspirarnos a tomar en nuestra actualidad los conceptos que nos ayudarán a tener certeza en nuestro entorno. Los clásicos son muy importantes porque son las referencias de las nuevas generaciones. Es decir, hay algunos autores, incluso Borges, hablando de literatura, que tiene un texto sobre los clásicos y señala que los clásicos son aquellos autores que las generaciones siguen reconociendo como fuente de inspiración. Yo respeto la libertad de expresión y eso, pero nada más que entiendan que en lo diferente está la riqueza de este país, que se den la oportunidad de conocerse mejor como mexicanos y mexicanas, que se sientan orgullosos de sus raíces y que aprendan a vivir con toda esa riqueza que ustedes tienen, que está a la vuelta de la esquina y que a veces la dejamos pasar frente a nuestros ojos. Asimismo, involucrarnos también en temas de género. El segmento de la sociedad más discriminado a lo largo de la historia de la humanidad ha sido las mujeres y que solamente a partir del siglo XX las mujeres comenzaron a entrar a la educación, a la universidad, conquistaron todos sus derechos y hoy la sociedad empieza a caminar con las dos piernas, pero que desde luego quedan a lo largo de las costumbres de tantos siglos pues muchos resabios que cuesta trabajo romper. Y el tema de la denuncia es precisamente el comienzo, de que las mujeres conozcan sus derechos, que no se queden calladas, sean capaces y valientes en presentar una denuncia y también vemos con interés en esa serie cómo se van comportando las instituciones ante estos fenómenos. Y es por ello que tomamos nuestro papel desde la participación en los espacios de difusión de la cultura y el derecho para seguir rompiendo con estos paradigmas. El canon, no que ocurra ahora, pero sí, o sea, de repente el canon hizo que las mujeres y su forma de narrar, de escribir, de contar historias fuera marginado y fuera invisibilizado. Ahora tenemos muchas escritoras contemporáneas muy importantes, pero si nosotros nos remontamos en el tiempo, no las encontramos tan fácil. Y la razón no es que no hubiera mujeres escritoras, sino que el canon no consideró las obras de trascendencia. De hecho, la UNAM tiene una colección de la coordinación de difusión cultural que se dedica precisamente a rescatar a escritoras que muchas de ellas, ya murieron la mayoría, pero que fueron sí marginadas por el canon, que sus obras tuvieron una edición vindicta, se llama la colección. Entonces a mí esa parte también me parece muy importante. Y a su vez también podemos involucrarnos como mujeres a través de la literatura dentro de los espacios que apuestan al talento femenino. El cultivarnos e informarnos de la mano de fuentes certeras es el camino para comenzar a combatir aquello que daña a las generaciones del presente y las futuras. Estamos viviendo un fenómeno de, llamémoslo, desestructuración de la opinión pública. Que se caracteriza por cosas como la siguiente. Porque, digamos, unos creen que algo es completamente verdadero, mientras que otros piensan que es completamente falso. Esto que llamas la polarización. Sí. Un proceso creciente de politización de todos los argumentos. Pero es nuestra responsabilidad como ciudadanos de este planeta informarnos, no ser indiferentes ante el dolor ajeno. Y creo que informándonos y teniendo un criterio ya es un paso mucho más allá. Entonces yo les invito a que se hagan un criterio propio, a que se informen. Y a eso, a acabar con la indiferencia porque hace mucho daño, hace más daño que la violencia. El papel de la sociedad es involucrarse en estos ejercicios, tanto de gobierno abierto, parlamento abierto. Pero tenemos que participar como sociedad. Y la sociedad tiene que también señalar, señalar a las autoridades este bien o este mal. Porque también se vale la cultura del reconocimiento. No todo es malo en el servicio público. Porque también trabajar en la burocracia tampoco es malo. Hay quienes la ejercemos con mucha imparcialidad y honradez. Entonces la sociedad se tiene que involucrar, Diego. Tiene que participar. Destacar la maravillosa travesía que uno hace a través de las obras para lograr encontrar un análisis de las mismas. Lo que me gustó del libro es que había, se puede discutir, ¿no? La ética profesional, la ética individual, las instituciones, el asesinato, la enfermedad mental, las características de cada uno de ellos. Yo diría que se pueden advertir varios y sin duda cada uno de los que han visto la película tiene sus propias interpretaciones, pero destaco entre otras, uno, el tema de los valores, el tema del humanismo como crítica feroz a esta concepción que tenemos, qué es lo que nos constituye, nos conforma como humanos. Y en ello está presente el derecho, están presentes las instituciones, el Estado, las leyes, por supuesto, ¿no? Entonces son algunos de los temas. Las diversas perspectivas ayudan a resolver problemáticas del mundo real. Por ello, la ciencia siempre ha estado acompañada de las humanidades. Uno pensaría que la ciencia avanza sola y la tecnología avanza sola, pero es que resulta que la hacen individuos, seres humanos que viven en un contexto histórico, en un contexto cultural, en sociedades diversas y que como individuos se comportan en una sociedad de cierta manera, con ciertos cánones, etcétera, etcétera. Y obviamente por ahí pasan problemas, obviamente de discriminación, de derechos humanos, de cuestiones también de ética y de bioética. Y sí, las ciencias y las humanidades tenemos que estar, lo hemos estado, pero cada vez más estrecho porque no se puede tomar una decisión solamente desde el punto de vista genético. Porque hay que ver las consecuencias de una tecnología, cómo van a afectar a una parte de la sociedad. Durante dos años, yo, La Voz de la Lebrije, he compartido con ustedes un brevísimo espacio dentro del programa Cultural Derecho, donde mi ingenio buscó el contrapunto argumental y la reafirmación con los temas del programa. Disfruté y odié la compañía de la neta con nuestras peleas tan características, pero siempre invitándoles a la reflexión con el propósito de ahondar y proveer una nueva dimensión al programa. Dos recomendaciones de literatura indigenista. Los Ríos Profundos de José María Arguedas Arguedas amó a los quechuas. Entre ellos se encontró y por ellos vivió. Alguna vez dijo A través de ellos siento que nos amo a todos nosotros, los otros pueblos. En México, nada se le acerca. Esta es la obra maestra del indigenismo. El último de los moicanos de Jane Finnemore Cooper. La acción de la novela se desarrolla en Estados Unidos durante la Guerra Franco-India. El comandante inglés Monroe, al ver en peligro su fortín por el avance de las tropas francesas, al mando de Moncán, pide el envío de refuerzos. Pero se encuentran con el cazador Ojo de Halcón y su amigo moicano Uncas, el último de los moicanos, ambos enemigos mortales de los hurones. Uncas y Ojo de Halcón sanban a los ingleses de caer en la trampa. Héroes inimaginables. Fíjense que me puse a buscar en el internet las siguientes palabras. Salvar personas, casos, héroes. Pareció una norma que los seres humanos de manera denostada entregamos algo más allá de nosotros mismos para salvar a otros seres humanos. Así que te presento los tres héroes que más me llamaron la atención. El segundo te sorprendió. Perdón, ya necesito desintoxicarme del TikTok. Número 1. El hombre que no hizo nada y no salvó a todos. Stanislav Petrov, 1939, teniente coronel, que el 26 de septiembre de 1983 estaba a cargo de la defensa aeroespacial rusa. A las 014 horas, un satélite dio la alarma. Estados Unidos había lanzado un misil balístico intercontinental. Alcanzaría la Unión Soviética en 20 minutos. El protocolo obligaba a Petrov a responder, ponerse en contacto con sus superiores e informar del ataque para que la Unión Soviética pudiera responder. ¿Qué hizo Petrov? Nada. Petrov tenía sus dudas. ¿Por qué un solo misil? Lo normal sería que el ataque fuera total. Motivo por el que siguió sospechando que se trataba de un error. 23 minutos después, se dio cuenta de que nada había ocurrido. Número 2. Peter Wang. Peter, de 15 años, estuvo en el tiroteo de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Se aferró a la puerta para detener al tirador, mientras sus compañeros de clase podían huir. El atacante le dio varios tiros y murió. Número 3. Mickey Endo. Mickey Endo perdió la vida mientras advertía a la gente sobre el tsunami de Tohono en 2011. Se salvaron miles de vidas por su advertencia en el sistema de transmisión de emergencia. Endo no abandonó su lugar y siguió transmitiendo hasta que se la llevó el tsunami. La prefectura de Minamisangriku perdió 1.206 personas de sus 17.000 residentes. Los números podrían haber aumentado en miles si Endo no hubiera ofrecido su sacrificio. Les mando mi más sincero agradecimiento a los invitados distinguidos que ayudaron a mis propósitos. Tanto en el diseño, armado y animación que me brindó escenarios ilustrados para enfatizar los mensajes. Así como las piezas musicales que me acompañaron, como lo fue en la primera temporada, la pieza de Busey del Dr. Grados Parnassus. Y en la segunda temporada, la de Modesto Mussorgsky, que es parte de los cuadros en una exposición. Con mis cápsulas he tocado infinidad de temas y me parece que hay muchas cápsulas que merecen ser recordadas. Sin embargo, aquí te van mis dos favoritas. Ernest Talaneta y Betty la Fea. Qué divertido es Betty, es de lo más ocurriente. Todo lo que le hace pasar a don Armando, ¿no? Pues a mí no me parece nada divertido. El abuso laboral no tiene nada de gracioso. Mucho menos el acoso. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No te parece evidente? No, ¿de qué hablas? Ay, ¿por qué te enojas? Betty es una mujer preparada, inteligente y sencilla. Bajo su guía, la empresa que no la reconoce es rescatada de desaparecer. ¿Pero pues qué? Pues si le están pagando que se sienta afortunada de tener trabajo, ¿no? No lo que se merece. No hay equivalencia entre lo que hace, cuántas horas esté en el trabajo y lo que le dan. Pues claro, ella es una empleada, ella está para apoyar al dueño, para ponerse la camiseta, no para hacerse rica. Si quiere ser rica, pues que ponga su empresa, a ver si sí es cierto. Eso tiene nombre y apellido, Alebrije. Eso es abuso laboral y tiene que denunciarse. No es posible que sigamos pensando y actuando sobre lo mismo. Basta de ello. Debemos informar a todos y a todas las trabajadoras de nuestro país. Los ricos enriqueciéndose de los más vulnerables. Pero lo que no saben es que la justicia siempre protege al empleado. Y ahí sí, ni quien diga lo contrario. Sir William Compton, el paje de heces. El primer mozo de heces de Enrique VIII fue Sir William Compton, quien desempeñó el cargo desde 1509 hasta 1526. Su padre murió cuando tenía alrededor de 11 años. Como heredero, Compton se convirtió en un pupilo de Enrique VII, quien lo hizo paje del príncipe que llegaría a ser Enrique VIII. Los dos jóvenes se hicieron muy cercanos y cuando Enrique llegó al trono, nombró a su amigo de toda la vida como su limpiador principal de trasero. Gracias a su intimidad con Enrique VIII y la consiguiente capacidad de influir en el patrocinio real, Compton se hizo excepcionalmente rico. Para 1521, Compton administraba más propiedades reales que todos los demás cortesanos juntos. Enrique VIII lo colmó además de cargos lucrativos, entre ellos, canciller de Irlanda, sheriff de Worcestershire, de Somerset y Dorset. Y ahora quiero presentarles el pase de esta feta. Ahora le toca a la voz de los estudiantes, con la sección... Está bien, lo voy a decir. El objetivo de esta nueva sección es destacar los puntos principales del tema, a través de un lenguaje que entendamos tanto tú como yo. Como el cereal del conejo, ¿no alebrije? Ah, que es solo para chavos y chavas. Así es, de esta manera involucramos a la comunidad universitaria en la difusión de la cultura y el derecho, a través de las voces de nosotros los jóvenes estudiantes. Así que de esta manera, amigos, me despido de ustedes y les mando todo mi agradecimiento por haberme prestado su atención durante 114 cápsulas. Y me voy contento y satisfecho sabiendo que este espacio proveerá un necesario horizonte para la cultura y el derecho. Ay, alebrije, te vamos a echar de menos. Muchas gracias por acompañarnos con tus palabras todas las semanas. ¡Me vas a hacer llorar! La importancia de ver a la cultura y el derecho desde una perspectiva multidisciplinaria nos lleva a darnos cuenta y visualizar que la cultura y el derecho no solo son un sendero plano, sino que este viene acompañado de elementos que sirven para lograr comprenderlos. La imaginación es la llave para la interpretación y expresión de ideas. El mensaje para la comunidad jurídica tiene que ver con eso. Nosotros somos parte de la solución de los problemas. Si hay un espacio que pueda analizar y proponer las mejoras normativas, ese es evidentemente el espacio del derecho. Y por ello creo que implica la posibilidad de llevar nuestra imaginación hasta donde queramos. La manifestación de la creatividad nos ha permitido como seres humanos expresar el alma a través de la cultura. Y el derecho y la cultura, bueno, el derecho es dinámico porque regula la sociedad. Y el derecho va recogiendo estas expresiones populares para poderlas encuadrar en los tipos y buscar proteger en el futuro lo que eran los movimientos sociales. Hoy se encuentran regulados en nuestra carta magna muchas veces. La dignidad humana es la puerta de la expresión. Pero que entiendan, entiendan que el bien supremo de la creación para quienes creen en la creación de la naturaleza o quien sea que ellos piensen es la dignidad del ser humano. La vida del ser humano. El bien del ser humano. Los derechos del ser humano. Y que a la luz de ese bien supremo orienten su conducta. La importancia de tomar en cuenta las múltiples áreas de conocimiento nos ayudan a resolver dudas. No obstante, siempre ha sido bueno escuchar la lección de un buen mentor. Si encontraste un buen mentor, alguien que te enseña bien algo, que te divierte, que te hace interesante, que te da curiosidad, pues vas a sacar tus potencialidades frente a eso. El maestro yo creo que siempre es muy importante. Asimismo, el estar preparados y bien estudiados en nuestra área nos va a permitir desempeñar un papel adecuado en el puesto que nos corresponda. Ahora, el juez tiene una enorme responsabilidad porque debe resolver atendiendo a las pruebas del expediente y ciñéndose estrictamente a la ley. Nada peor que un juez que se deje influir por lo que piensa que le va a agradar al gobernante o que le va a agradar a cierto partido político o a un cierto sector de la opinión pública. El juez debe mostrar su independencia actuando, guiándose por las pruebas que hay en el expediente. Este proceso enseñanza-aprendizaje podrá tener amplias aristas y siempre será bueno reinventar la enseñanza dentro de las aulas. Y siempre es importante o interesante, sobre todo para estudiosos del derecho, no necesariamente para estudiantes del derecho, sino para quienes les interesa esa parte, ver ese aspecto y creo que esta serie nos lo muestra de una manera por demás interesante. La comunidad de Cultura al Derecho se compone de absolutamente todas y todos aquellos que nos ven cada semana y se dan cita por la señal del Canal 22, el Canal Cultural de México, y asimismo en las redes sociales de nuestro programa, interactuando y externando sus opiniones y dudas referentes a los temas que nuestros invitados colocan en la charla que tienen con nuestro conductor, el doctor Diego Guerrero. Arroba Nasa Navia, hace unos meses se hizo el siguiente cuestionamiento, ¿será que el poder siempre termina por corrompernos? Por lo que resultaría interesante hablar con algún invitado o invitada al respecto de esto. Hola, mi nombre es Axel Medina, felicito a Cultura al Derecho por su segundo aniversario, un programa innovador y de calidad no solo para los juristas, sino para las personas interesadas en la cultura, derecho humano y derecho universal. Jesús Quintana comenta, a lo largo de mi vida académica he sido educado en la mayor parte por mujeres, la mayoría de mis docentes fueron profesoras y tenían un alto nivel académico, les agradezco mucho a todas esas mujeres que me formaron. Hola, soy Giovanna Mancilla y bueno, la verdad es que Cultura al Derecho me ha gustado muchísimo porque habla sobre temas que la verdad yo no entendía y bueno, ahora los entiendo completamente y bueno, pues muchas gracias Cultura al Derecho por existir por estos dos años y pues estoy muy agradecida. También Adriana de G comentó, sin embargo, muy interesante el análisis del doctor Juan Manuel Sánchez en cuanto a la gran diversidad de comunidades indígenas y lo que implica la convivencia sana, mi humilde opinión. Y también agregó, no, definitivamente no es una historia de amor como Romeo y Julieta. Hola, ¿qué tal? Soy Sandra López, quiero felicitar al programa Cultura al Derecho y a todo su equipo por estos dos grandes años. Considero que Cultura al Derecho es un programa innovador que involucra a la sociedad desde la perspectiva del derecho, así que felicidades Cultura al Derecho. Inclusive recibimos comentarios sobre la producción. Agradecemos mucho la crítica constructiva y por supuesto que haremos algo al respecto. Muchas gracias Ricardo Hernández y Erika Vázquez. Hola, soy Alejandro Gutiérrez y quiero felicitar a Cultura al Derecho por estos dos años que ha contribuido a mejorar la cultura jurídica de las personas a través del análisis de películas, libros, series, etc. Y lo que me gustaría y lo que espero de Cultura al Derecho es mayor análisis en cuanto a temas ambientales y cambio climático y temas como son las cuestiones biológicas, ecológicas. Como pueden ver, la retroalimentación que obtenemos ustedes, nuestra audiencia, resulta fundamental para el equipo que crea Cultura al Derecho. Agradecemos sus opiniones y sus comentarios a través de sus experiencias de vida. Y nos sentimos felices de alimentar sus ganas de ver nuevamente las obras que les presentamos para lograr comprenderlas desde una perspectiva distinta. Felicidades Cultura al Derecho Gracias por acompañarnos durante estos 113 programas y gracias a todos los que observan la señal del Canal 22 en Cultura al Derecho por su participación activa en nuestras plataformas sigamos construyendo nuestra comunidad difundiendo la cultura y el derecho a través de las diversas áreas del conocimiento. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al Derecho! ¡Gracias!